Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. El presidente de la república confirmó su visita al municipio de Tame para el próximo año. También se trabajará en coordinación con las fuerzas militares para reducir los onditos. El presidente de la república Iván Duque se comprometió con el municipio de Tame para la aplicación de la ley Bicentenario y la visita a Tame el próximo año. Bueno, es importante que el señor presidente haya escuchado hoy con atención las necesidades del departamento y particularmente de nuestro municipio varios hechos. Primero, el apoyo en la consecución de recursos para la aplicación de la ley Bicentenario. La visita del señor presidente tentativamente para el 12 de junio en el marco del encuentro de Bolívar y Santander el próximo año en nuestro municipio de Tame. También la posibilidad de que Tame sea circuito judicial, teniendo en cuenta que hoy no tenemos esa posibilidad y eso genera impunidad de alguna manera. El incremento de las unidades de policía en materia ambiental, comunitaria y turística para el municipio de Tame. Las iniciativas que se puedan gestar para apoyar la construcción de la vía, la soberanía, la ruta libertadora. Tame fue uno de los hechos destacados, como también la posibilidad de que se observe con detenimiento toda esta restricción que el ICA con ocasión del contrabando, la clandestinidad se ha generado y que ha de alguna manera retrasado la economía en nuestro departamento en lo que significan los brotes de aftosa en el país. Según el alcalde del municipio de Tame, el primer mandatario de los colombianos fue muy receptivo con todas las peticiones que hicieron los primeros mandatarios. Bueno, la verdad, muy receptivo el señor presidente, con todas estas iniciativas. Entendemos que el diálogo fluido con las instituciones vale la pena y que seguramente se van a gestar oportunidades importantes que permitan el desarrollo para el departamento y puntualmente para nuestro municipio de Tame. En el municipio de Tame se hará un trabajo mancomunadamente entre Ejército, Policía y Fiscalía General de la Nación para poder contrarrestar los homicidios. El presidente quiere trabajar de la mano del Ejército, la Policía, la Dirección Seleccional de Fiscalías, el contacto directo con la ciudadanía para que se puedan establecer situaciones que permitan reducir la comisión de delitos que alteren el orden público en el departamento. Ese es el compromiso, como también seguir socialmente todas las posibilidades en materia de inversión. También se hará inversión social en cada uno de los municipios del departamento de Arauca.